Arpa Maestro Bajo el lindo firmamento de una luna matutina Vuelve y arrancó del canto La voz clara y eluina Cruzando a ser y banca las notas Y amadrina para volver a salir Con la misma adrenalina Poniendo en alto el deber Y en busca de la doctrina Que lleva hacia la victoria Por donde mi voz camina La constancia sea producto Y también la disciplina Ahora sí van a sentir El peso en la guillotina Ya que se canta gracioso No cualquiera lo domina Dejando marido por pato Que el que me sigue es de espina El equipo da mi canto Trae furia y mi camina Me enfrentará que el rival De premios en la boina Que quiere irse adelante De una forma repentina Pero vengo acompañada Por la presencia divina Y acobija mi cantar Por tanto no discrimina Trae un canto resistente Y explosivo que calcina Que no descao de su maya Por efecto de toxinas Al contrario fortalece Y esa trunco me destina Me siente en toda batalla Es que esta negra examina Que el máximo galardón Adornará mi vitrina ¡Muchas gracias!